Yo lo amo tanto como él me odia y no sé por qué. Juré que vengaría la muerte de mi hermano. Para hacer pagar a la culpable. A esta vida y a esa mujer las llevo clavadas en mi alma. Ella siempre lo ha tenido todo. Cuando me enamoro. El próximo lunes, estreno en Nova.